Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, anunció en rueda de prensa que la Fuerza Pública cumplió con la meta de erradicar más de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos para este 2017. También acompañó el presidente Juan Manuel Santos a la ceremonia de reconocimiento de tropas del Comandante General de las Fuerzas Militares y del Comandante del Ejército Nacional. Asimismo, presidió la ceremonia de ascenso de 164 coroneles, capitanes de navío y coroneles de infantería de marina. En un acto protocolario, los nuevos comandantes tomaron posesión de sus cargos ante el jefe de la Cartera de Defensa. En plenaria del Senado, Villegas agradeció la aprobación unánime de los ascensos de un grupo de oficiales de la Fuerza Pública, quienes alcanzaron grados de oficiales generales y de insignia. Villegas además recibió a su homólogo de Ecuador, con quien trató asuntos relacionados con seguridad fronteriza, cooperación bilateral, amenazas comunes y delincuencia organizada transnacional. Y se reunió con el embajador de Francia en Colombia para suscribir un arreglo técnico sobre cooperación en materia de defensa. El ministro inauguró en Corferia la sexta versión de Expo Defensa, que reunió en Bogotá a 269 expositores procedentes de 32 países. En ese mismo sentido, el viceministro para el GESER, Javier Pérez, presentó un balance altamente satisfactorio al cierre del evento. Finalmente, el ministro acompañó al presidente a la inauguración de las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, que ascendió a más de 51.000 m2. Me invitamos a que sigan todas las noticias del sector defensa a través de nuestras redes sociales y la página web www.mindefensa.gov.co.